Camila Rodríguez Mi nombre es Camila Rodríguez y elegí una canción que se llama Cuando Pueda de una banda que se llama Entre Ríos porque no sabría decir mucho por qué creo que porque es una canción que me formó mucho en las letras que escribo ahora Cuando puedas soltarte Cuando quieras tocarme Cuántas luces prendidas Soy un árbol caído Porque no es nada amable ni gentil de tu parte encontrarme a escondidas Encontrarme perdida Aún te quiero Aún te pierdo Aunque no sepas Aún te espero por dentro Diferente Distraída Si me tienes Pero no estás conmigo Cuando puedas soltarte Cuando quieras Cuando quieras tocarme Cuántas luces prendidas Soy un árbol caído Soy un árbol caído Porque no es nada amable ni gentil de tu parte De encontrarme a escondidas De encontrarme a escondidas De encontrarme perdidas Nadie nunca Siempre es tarde Mi silencio Acompaña tu olvido Todo o nada Nunca alcanza El resto es algo Y todo siempre es lo mismo Y todo siempre es lo mismo ¡Suscríbete al canal!